Con el entusiasmo, el gusto de cada semana le estamos saludando. Bienvenidos. Este es Orgullo Nicolaita, en nombre de todos mis compañeros. Los recibo con mucho gusto. 30 minutos de información de la Universidad Michoacana. Ya iniciamos este Orgullo Nicolaita. A ver, vamos a ver, en esta primera parte hubo sesión de Consejo Universitario, el máximo órgano que rige a nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué es lo que pasó en esta sesión de Consejo Universitario? En sesión ordinaria de Consejo Universitario se designó a Irma Elena Lozano González como directora de la Escuela Preparatoria Melchoro Campo, quien dijo se buscará fortalecer el área académica capacitando a los docentes de la institución y la realización de eventos culturales y deportivos, entre otros planes de trabajo. En otro punto de la sesión, se nombró a Francisco Sánchez y Plinio Hernández como nuevos integrantes de la Comisión Permanente de Planeación y Evaluación, así como a Luz Manuel Villaseñor Sendejas como miembro de la Comisión Especial para el Otorgamiento de Grado Honoris Causa. En otras cosas, le comento que el rector Salvador Jara, el rector de la Universidad Michoacabana, tuvo una reunión con el secretario de Educación Pública, con Emilio Chaufet Chemor. Aquí los funcionarios dialogaron sobre el tema del sector educativo, desde luego, en nuestro país, en el Estado, cómo es la situación actual del Estado y sobre todo de todos los universitarios. Y también hablaron con respecto a la reforma educativa, las leyes secundarias que tienen en común denominador mejorar siempre la calidad de la educación básica y media superior. Aquí también se ha logrado preservar la equidad de la educación que se presta en el Estado. En particular, abundaron temas de aspectos financieros, que aquí le hemos dado puntual seguimiento y le hemos informado de la crisis que tiene la Universidad Michoacana. Se están haciendo las gestiones y, por ello, la visita del rector al secretario de Educación Pública. Se tratan también de asuntos universitarios mismos que van a ser apoyados por la Federación para su atención. Aquí le vamos a dar continuidad. Bueno, en otras cosas, las actividades que genera la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se contó con la presencia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata en esta ocasión de Margarita Beatriz Luna Ramos, quien hizo una reflexión sobre el análisis del marco normativo constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus criterios sobre el control convencional fue el título de la conferencia impartida por la ministra de la Suprema Corte de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos, en su visita a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, en la que reflexionó en torno al análisis del marco normativo constitucional. Ante la comunidad Nicolaita, la ponente expuso su preocupación por las repercusiones que podría traer a la Constitución mexicana, el que prevalezca la jerarquía de los tratados internacionales. Aquí ya me toca participar en esta discusión y es donde empiezo a plantear mis disidencias con este tipo de criterios. ¿Cuál es la primera disidencia que yo planteo en este momento? La primera disidencia que planteo es que no podemos hablar de un problema de jerarquía normativa, de tratados internacionales y de ley interna, cuando no tenemos un problema de concreción entre una ley y otra. Y es que consideró que actualmente existe un problema de jerarquía normativa sobre concreción en relación a normas, tratados internacionales y Constitución. Toda vez que se aplica, dijo, el que sea más favorable y que tenga mayores beneficios. Cuando en el momento en que el Estado mexicano firma el tratado internacional y dentro del texto del tratado se compromete a legislar para adaptar su legislación interna al tratado internacional, aquí sí encontramos un problema de jerarquía normativa, porque aquí sí la norma interna va a estar superitada al cumplimiento del tratado internacional. Pero de no ser así, yo no encuentro ninguna relación jerárquica entre un tratado internacional y una norma interna. Ante ello manifestó la necesidad de ejercer control sobre la constitucionalidad, convencionalidad y la legalidad a fin de contar con confianza jurídica para que exista seguridad e inversiones que permitan avanzar a México. Cabe señalar que a la ponencia asistieron especialistas en la materia así como académicos y universitarios encabezados por el rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Salvador Jara Guerrero. En temas de investigación le comento que ya fue entregado el recurso de los programas Ciencia para Todos. Aquí el coordinador de la investigación científica recibió una aportación económica por parte del SECTI. Esther García Garibay, que es la titular, digo que se van a aplicar en el segundo semestre de este año y se distribuye en las instancias educativas que participan. Aquí dentro de este programa de la apropiación social de la ciencia entra el programa Ciencia para Todos en todos los rincones de Michoacán. El también coordinador de la octava región, Luis Manuel Villaseñor, que actualmente es el coordinador de la investigación científica, afirmó que los recursos otorgados por el SECTI son provenientes del CONACY, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Estos se destinarán a coordinar junto con instituciones de educación públicas y privadas. Esta realización será en áreas marginadas y se tiene también programado el verano Nicolaita de la Investigación, el programa de promoción al estímulo del talento científico entre jóvenes y la lectura científica 2013 y 2014. Aquí le vamos a tener información sobre estos proyectos que tiene la coordinación de la investigación científica. Por otra parte, le comento que el Cuerpo Académico de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Investigaciones Históricas realizó la conferencia Las Políticas Sociales de Asistencia Pública Mexicana. Aquí los comentarios son sobre las raíces y el posesionamiento global. Esta la impartió la doctora Licia Singleton de Asuntos Globales. Ella nos visitó de la Universidad de New York. Las políticas públicas de asistencia social se han aplicado de manera similar en todas las etapas de la historia y busca una correlación pasado-futuro que busca mejoras constantes en nuestro país, afirmó la doctora Licia Singleton del Centro para Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York en la conferencia magistral Las Políticas Sociales de Asistencia Pública Mexicana, comentarios sobre sus raíces y su posicionamiento global, organizada por el Cuerpo Académico en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con estas políticas, los actores internacionales han tomado nota, en particular de un programa que se llama Oportunidades, un programa que rinda éxito dentro de ciertas poblaciones y su idea principal de transferencias monetarias es muy innovador. Este programa junto a la Bolsa Familia en Brasil, estos son los dos modelos realmente de programas sociales que están de moda en el ámbito internacional y que están señalados como factores contribuentes a la reducción de la pobreza en estos dos países. Evidencia que estas políticas lo tienen realmente elegido como blanco lo más necesitados y a la vez prometedores de la sociedad pueden dar resultados concretos. Por ejemplo, ciertos organismos del ONU están viendo de estos dos programas realmente y su aplicación en otros países. Explicó que en muchos momentos de su historia, México se ha presentado como una nación modelo en el ámbito internacional en lo referente a la cuestión social. La profesora aseguró que tenemos cuatro etapas de desarrollo de políticas sociales en México. Una de ellas es la transición dolorosa de la Iglesia hacia el manejo civil en el siglo XIX, un Estado benefactor que se ve reflejado en el porfiriato, un Estado con atención casi monolito al discurso obrero industrial y la cuarta etapa es lo que vivimos hoy en día. Momento del Nicolaita Distinguido. Les presento a continuación al ganador de cuatro veces el premio Padre de la Patria. Ustedes saben que este premio solo lo obtienen alumnos que tienen promedio mayor al 9. Dos veces ha sido ganador de la Olimpiada de Química y es el mejor promedio de toda su generación. Nada más. Él es Armando Alcázar. Mi nombre es Armando Alcázar. Estudié Ingeniería Química de aquí en la Universidad Michoacana y mi preparación fue una serie de eventos afortunados gracias a la universidad que me preparó para participar en la Olimpiada de Química cuando yo estaba estudiando la preparatoria. Tuve la oportunidad de ser ganador dos veces de la medalla de oro en la Olimpiada de Química, en la séptima y en la octava y una de las cosas que me decidió entrar a la Facultad de Ingeniería Química porque me hacía mucha ilusión de pequeño conocer la universidad. Yo no tenía la oportunidad de conocer la ciudad de Morelia ni siquiera y mucho menos la universidad y fue una de mis motivaciones. Aparte, tuve maestros que realmente fueron motivadores y guías en mi camino, en mi formación. Y bueno, fue así que tuve, bajo esta experiencia y que ojalá que muchos jóvenes la sigan teniendo, fue que estudié en la Facultad. Y una vez que estudié Ingeniería Química, seguí creciendo mi formación. Gané cuatro premios Padres de la Patria. Conocí muchos profesores, excelentes profesores de la Universidad Michoacana. Y de alguna manera me inculcaron valores y el cariño, el respeto por la ciencia. Después continué mis estudios de maestría. También la formación que traje me fue muy útil realmente para continuar mi maestría. Incluso algunos de mis compañeros pensaban que por venir de la Universidad Michoacana quizá me iba a dificultar un poco. Sin embargo, en la maestría fue el primer lugar de mi generación nuevamente. Recibí los honores más altos de la universidad. Y después de esto, hice una estancia en la Universidad de Washington, en D.C., en la Agencia de Protección Ambiental. Y esta formación de alguna manera me ayudó para un poco perfilarme hacia el medio ambiente. Después continué mis estudios de doctorado. Actualmente los estoy estudiando. Y tuve la fortuna, la oportunidad de estar el semestre pasado en la Universidad de Nagahoka, en Japón. Estuve trabajando con energías que se tratan de producir energías más verdes a través de procesos de la madera, que obtener combustibles más limpios a partir de la degradación de celulosa. Y bueno, de alguna manera, toda esta formación se debe en gran parte a esta formación tan integral que obtuve desde la Olimpiada de Química. Ahora, pues, me estoy muy motivado a seguir en el área académica y seguir motivando a jóvenes, porque realmente cuando en un joven sembramos una semillita, como lo han hecho aquí el Comité de la Olimpiada de Química, una buena semillita que crezca, se fortalezca, nos cambia la vida, realmente nos transforma. Yo cuando estaba pequeño, recuerdo que ayudaba mi papá en el campo, me hacía mucha ilusión poder estudiar en la universidad, y sin embargo, no abrí los ojos realmente hasta que tuve la oportunidad de venir a la universidad. Y dije, bueno, pues, me vengo a trabajar y estudiar, y fue como terminé mis estudios. Entonces, bueno, y realmente es una experiencia que todos debemos luchar por ella, conquistar nuestros sueños y no detenernos. Y sobre todo, independientemente de donde estemos, podemos luchar y llegar muy lejos. Pues, mi nombre es Armando Alcázar, soy egresado, orgullosamente egresado de la Facultad de Ingeniería Química. Gané cuatro premios Padres de la Patria, promedio más alto de mi generación. Y bueno, soy orgullosamente Nicolaita. Justo momento de hacer una pausa. Regreso, tengo más información aquí en Orgullo Nicolaita. A la presencia del gobernador Jesús Reina se entregaron los diplomas que finalizan los cursos a todos los empleados universitarios. Estos son los detalles. Es necesario armonizar las acciones de los michoacanos con las autoridades para que con unidad construyamos el Michoacán con el que todos soñamos. Afirmó el gobernador Jesús Reina García al presidir la entrega de constancias a empleados de la Universidad Michoacana que certifican de manera oficial sus conocimientos en biblioteconomía, inglés, operación de computadora, serigrafía, así como cooperativismo y educación laboral. El mandatario estatal consideró trascendental que juntos sociedad y gobierno avancen en un mismo propósito, cada quien desde sus responsabilidades. Por lo que destacó la oportunidad que brinda la capacitación laboral, pues permite armonizar las acciones de la organización sindical con las autoridades de la máxima casa de estudios, con el fin de lograr un mejor servicio a la comunidad estudiantil. Y además significativamente que estemos en un evento donde ustedes, además de cumplir con su tarea de estar dentro de una organización en la cual se unen para conquistar derechos, para avanzar en la propia organización y en la aportación que hace la universidad, hoy sea un evento académico del sindicato. Un evento que permite que el propio trabajador se prepare más, se prepare mejor, para servirle mejor a esta universidad. Por eso a mí me resulta muy significativo venir y dejarles un saludo y un reconocimiento. Un reconocimiento al sindicato de empleados de la Universidad de Michoacana y un reconocimiento a este esfuerzo que bajo la dirección del secretario general, de Eduardo Tena, ha sido largamente ya llevado por 10 años y este especial es mi felicitación sincera por esto. Decir que ahora estos estudios que ustedes realizan y esta preparación que hacen, la hacen con el reconocimiento de las autoridades educativas, es además muy significativo. Acompañado por el secretario del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tena Flores, y por la directora del Centro de Capacitación para el Trabajo, Vicente Lombardo Toledano, Carolina Perla García García, el gobernador del estado destacó que los certificados obtenidos por los trabajadores tienen validez oficial por parte de la Secretaría de Educación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo cual es de suma importancia para la vida laboral de los agremiados, a quienes les reconoció dar un paso más en su preparación. El Departamento de Educación Física oferta programas como el CrossFit y el Acondicionamiento Físico, así como PESAS, esto con la finalidad de impulsar a los jóvenes universitarios y a la comunidad en general para hacer ejercicio. De verdad, créanme que si no nos ejercitamos unos minutos diario, perdemos tiempo de vida. El gimnasio de PESAS de la Universidad Michoacana vuelve a ser parte de la reactivación que se está promoviendo. Esta área tenía 17 años de inactividad, por lo que la titular del Departamento de Educación Física, Ruth Guipe, abrió dos cursos, uno precisamente de PESAS y el segundo de CrossFit. Estamos muy contentos en el Departamento de Educación Física porque reactivamos el gimnasio de PESAS, que si bien es cierto, tiene ya 17, 18 años de que se abrió por primera vez, mucho tiempo estuvo ahí cerrado y olvidado y ahora lo reactivamos para… en realidad es para la comunidad universitaria y para toda la gente de la sociedad que desee asistir. Tenemos dos entrenadores muy capacitados, Neftalí se hará cargo del gimnasio de PESAS y en la parte del CrossFit estará el profesor Isaac. El responsable del CrossFit, Isaac Morales Orozco, nos explica en qué consiste esta modalidad deportiva. Bueno, la actividad de CrossFit como tal comprende ejercicios que en un inicio o en una primera instancia se trabaja con el peso del propio cuerpo y dependiendo del grado de intensidad que se pueda ir manejando con las diferentes personas, se van acumulando pesos o mancuernas o algunos trabajos con otros pesos que son externos a uno. Pero básicamente es el manejo o el control del propio peso de uno. A su vez el mismo entrenador de PESAS, Neftalí Díaz, nos habla de la calidad de máquinas con las que se trabajará. Quiero hacer hincapié en la calidad de las máquinas con las que contamos, que realmente en pocos gimnasios se tienen en Morelia de esa marca y en cualquier gimnasio que las encontrara no bajaría una mensualidad de 500 pesos. Entonces, pues bueno, partiendo de la premisa de Mente Sana en Cuerpo Sano, hacemos una invitación a todos los alumnos para que, además de sus actividades académicas, pues acudan con nosotros al gimnasio para fortalecimiento físico. Si usted desea formar parte de una de las dos disciplinas que se ofertan en el Departamento de Educación Física, deberá acudir al gimnasio de usos múltiples de la Universidad Michoacana de 8 a 3 de la tarde. Los costos son de 100 pesos para profesores, empleados y alumnos de la Universidad Michoacana y 150 para público en general. Los horarios para PESAS son de lunes a viernes de 7 a 11 y de 5 a 7 de la tarde, mientras que para CrossFit serán de 8 a 10 de la mañana y de 20 a 21 horas. Aquí con mis compañeros de producción me mencionan que ellos sí tienen la necesidad y se han disciplinado en dedicarle unos minutos a ejercitarnos. Siempre es bueno hacerlo. Bueno, en otras cosas, el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana tiene la oferta educativa para este ciclo escolar. Aquí se hace la invitación a estudiar uno de los 12 idiomas con los que contamos. Ya les he mencionado, está el chino mandarín y purépecha. Amigos de Orgullo Nicolaita, quiero hacerles una atenta invitación a todos los jóvenes que están ingresando a la universidad para que se inscriban en el Departamento de Idiomas de esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les estamos ofreciendo diferentes idiomas, el inglés, francés, italiano, alemán, ruso, purépecha, japonés, chino, portugués, latín y tenemos diferentes horarios. Estamos trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y también tenemos cursos sabatinos. Las inscripciones para los primeros semestres de cualquier idioma van a ser a partir del día 19 de este mes y si hay alguien interesado que ya tenga conocimientos de la lengua es necesario que realice un examen de ubicación. También los invitamos a que asistan a las ventanillas donde les podrán dar toda la información necesaria. A las personas que están fuera de la ciudad de Morelia también los atendemos en los diferentes campus que son Zamora, Apatzingán y Ciudad Hidalgo. La información se las otorgan directamente en los campus. Tenemos otras modalidades de aprendizaje que son también la modalidad a distancia en los nodos que tenemos en Cherán, Uruapan, Lázaro Cárdenas y donde también se les ofrecen cursos de inglés y de chino y el inglés en línea para las personas que tienen habilidades informáticas y que prefieren hacer este tipo de estudio que es casi casi por su cuenta. Todas las inscripciones para todos estos cursos concluirán el día 30 de este mes de agosto. Yo le pido que se quede a ver este reportaje. Se trata de un especialista en el área de implantología oral. Aquí se muestran las ventajas que tiene esta especialidad que se imparte desde luego en la Facultad de Odontología. Es a bajo costo. La confianza son los odontólogos titulados y se encuentran siempre bajo la supervisión de médicos especialistas de alto renombre. Vayamos con el reportaje de Berta Yurinsky-Disservi. Este diplomado se imparte en la Facultad de Odontología de la Casa de Hidalgo el cual consta de 490 horas teórico-prácticas que sustenta el éxito de una rehabilitación implantó-soportada. Durante este año, los odontólogos titulados tendrán la capacidad de enfrentarse a los retos de la implantación oral. Primer ayudante, tenemos un camarógrafo para poder tener registro de todos nuestros procedimientos y platicamos nosotros continuamente con el paciente qué es lo que le estamos realizando porque este procedimiento tiene que ser sin molestia. Si acaso molesta, hacemos una pausa, ponemos un poco de anestesia y continuamos con el procedimiento. Contamos nosotros con un motor quirúrgico con el cual ponemos el implante, el kit quirúrgico y algo que se llama un radiovisógrafo. Contamos con un aparato de rayos X en donde tomamos la imagen y de manera inmediata aparece en la computadora durante el procedimiento, durante el transoperatorio, para poder ver que nosotros el procedimiento que estamos realizando está correcto y poder hacer algunas modificaciones durante el procedimiento. Bueno, pues antes que nada decirles que todos somos dentistas titulados, no somos practicantes de la Universidad de Odontología, que estamos reforzando también nuestro conocimiento con doctores que tienen muchísima práctica y mucha experiencia en el área, en lo que es implantología y van a ver un poquito, bueno, son doctores muy, muy preparados que nos ayudan a nosotros en nuestra práctica. La implantología dental es una disciplina de la odontología que se ocupa del estudio de los materiales aloplásticos dentro o sobre los huesos de maxilares para dar apoyo a una rehabilitación dental. Tiene como objetivo sustituir dientes perdidos mediante la colocación quirúrgica de un implante en el hueso maxilar o mandibular. La implantología no es algo nuevo, es algo que se ha venido utilizando desde más o menos mediados de los 50, se empezaron los nuevos estudios, en donde se colocaron primero en perro para ver qué tanta fuerza tenía. Colocaron un implante en un perro y lo colgaron de ese implante, o sea, para que vieran la fuerza y la resistencia que tenía un implante, o sea, estaba cerrado el perro. Y algunas otras investigaciones que se han hecho. Los doctores que vienen a exponernos las clases son doctores muy reconocidos, muy buenos doctores, pacientes con nosotros. Ya tenemos un año y medio y hasta ahorita ha sido una muy buena experiencia que yo recomiendo mucho a todos, tanto como dentistas, tanto a pacientes. Vamos aproximadamente por mil implantes ya colocados, junto con el hospital de manera particular y algunos diplomados en los que participamos, tenemos aproximadamente mil implantes colocados. Los estudios de implantología dental son complejos y multidisciplinarios. La puesta en práctica del plan de tratamiento abarca ciertas disciplinas dentro del ramo dental que requieren de un sólido conocimiento de los principios biológicos, periodontales, quirúrgicos y protésicos. Nosotros previamente en la pared nosotros colocamos ahí nuestro resumen de qué es lo que vamos a hacer, la planeación, qué tipo de implante vamos a colocar y ya cuando lleguemos al procedimiento ya sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y son pacientes que ya habíamos notado la necesidad de colocar implantes y les he comentado sobre la posibilidad de venir a la universidad y les ha parecido muy buena porque son precios muy accesibles con doctores muy, muy buenos y aparte con nosotros que ya nos conocen. ¿Van a sentir unas vibraciones? Tenemos ya nosotros nuestra preparación para saber exactamente dónde tenemos que hacer nuestra tecnología, alguien lo grande, agua y en la primera fresa únicamente vamos a bajar a 5 milímetros porque se encuentra el seno maxilar ahí justo en esas aguitas, mucha agua. Agua. Ya una vez que pasamos la primera fresa prepárenme para tomar una radiografía por favor. Más que nada la promoción como esto, por ejemplo que el paciente conozca, que sepa cómo se trabaja, que sepa cuáles son las cosas que utilizamos y la manera en que nos desenvolvemos. A veces tenemos ideas erróneas por una o por otra cosa, por de boca en boca, ahora sí que se ha hecho una fama pero lo que son los diplomados es gente ya preparada que todavía viene a reforzar sus conocimientos. Eso es lo que yo les puedo decir, a quien guste y necesite puede venir, puede conocer, puede conocer los quirófanos, puede conocer a los doctores, puede ver cómo se trabaja con los pacientes para que cambien la perspectiva que tienen. Entonces ya una vez que nosotros ya hicimos el diámetro suficiente del implante, entonces ahorita pedimos el plasma y lo vamos a mezclar con el hueso que ya tenemos para hacer una consistencia en gelatinos e introducirlo en ese alveolo, desplazar la mucosa del seno maxilar y poder colocar nuestro implante. Bueno, pues ha sido una experiencia muy gratificante, estoy muy contenta, he aprendido mucho. Como pueden ver, está aquí el implante y esto que ven aquí arriba fue el hueso que le acabamos de colocar. ¿Se fijan? Esto que alcanza a ver. ¿Se puede? Bueno, lo pueden ver de diferente. Fíjense, aquí está oscuro, aquí oscuro, aquí al centro se ve blanco, ese es el hueso. ¿Quiere que tomó otro? Así está, perfecto. Entonces como podemos ver, insisto, ya tiene su implante, no fue tan grave, fue relativamente traumática, ya puede hacer su vida completamente normal, la inflamación es leve y solamente hay que evitar algunos irritantes y nada más. Se cita 8 días después para retirar los puntos, después de eso 15 días, cita al mes, a los 3 meses y este implante está, o la corona sobre este implante se está colocando a los 4 meses, ya definitivo. ¿Y ese no se vuelve a quitar? El implante no se vuelve a quitar, pudiera tener, a lo mejor habría que cambiar la corona eventualmente, a lo mejor 10 años, 8 años, depende del uso que se le dé. El seguimiento es muy importante, aún a pesar de que a los implantes no le dé caries, de todas maneras hay que estarlo revisando porque le puede dar enfermedad de las encías. Entonces, cada 6 meses tienen que ir a su limpieza, a su control periódico. Nada más, ¿cómo te sientes, Berta? Muy bien. ¿Estuvo muy molesto? No. ¿Todo tranquilo, verdad? Solamente la anestesia, ¿verdad? No, ni eso. ¿Ni eso? Debe decir, bueno, lo entiendo porque no te lo hice. Todo muy bien, te vamos a poner una gacita, te damos tus indicaciones y eso es todo. Un aplauso para la pacientía. Para el doctor también. Bueno, antes de despedirme quiero mencionarle que el próximo vez es aniversario del Centro Cultural, por ello nos va a acompañar en una conferencia. Charo Fernández es una comunicadora muy importante que lleva años en este medio de la comunicación y la locución. Charo Fernández estará en Morelia y aquí en este programa puntualmente le vamos a avisar el horario y la fecha precisa. A nombre de este equipo yo me despido. Un saludo a Uruapan, a nuestros amigos que nos ven en muchas partes de aquí en nuestro estado hermoso de Michoacán, también a la señora Torres Maldonado en Zacapu y a todos ustedes muchas gracias. La próxima semana los esperamos. Hasta pronto. Rao Fernández